Este resumen es presentado por Garín Propiedades. Comenzó la Copa Campeones, categoría abierto, fecha 1, en el complejo 14, cancha 4A. Jugaron Vino Tinto, el campeón de clausura de la F, versus Inter de Balnearia, que se coronó campeón en el círculo de prestigio en el Apertura. Un cotejo sumamente renido, disputado, parejo, donde simplemente este gol va a marcar la diferencia. Vino Tinto le ganó 1 a 0 con gol de Rodrigo González y pudo mantener la distancia hasta el final del partido. Por este grupo B, ganaron en la primera jornada Intocables, Marea Alta y Vino Tinto, que tienen 3 unidades. No pudieron hacer lo mismo Albatros, Inter de Balnearia y Los del Norte, que por ahora no pueden sumar. Recordemos que en este grupo B, de 6 componentes, clasifican 3 a la próxima instancia de cuartos de final. Empezó con el pie derecho el equipo de Vino Tinto, que con gol de Rodrigo González, empezó ganando.